Porque nos decían que se lanzaba allí en Malvinas Argentinas un periódico digital. Así es. Bueno, cuéntenme de qué se trata. Bueno, la verdad es que nosotros somos, soy particularmente del interior, y pensamos en Malvinas Argentinas, que es una ciudad que está creciendo poblacionalmente y que tiene muchas oportunidades de desarrollarse. Y en la región, ¿no? Porque ahora Malvinas es un diario digital que abarca Malvinas Argentinas y el departamento Colón. Pero hay una parte del departamento Colón que es Malvinas Argentinas, Mi Granja, Estación Juárez Selman, Estación General Paz, que están un poco desprendidos de lo que es el resto del departamento y que no contaban con herramientas como esta, ¿no? Un medio de comunicación local que hable sobre la realidad local, que muestre lo que pasa en cada una de estas localidades. Y bueno, y lo pensamos a partir de Malvinas Argentinas, como una oportunidad, ¿no? Para difundir la realidad que se vive en Malvinas, las diferentes realidades, digamos, de lo que sucede en el día a día y todas las voces. Así es que, bueno, pensado así, es que lo pusimos en marcha, digamos. ¿Cuál es la dirección para que la gente los encuentre? Hay mucha gente de Malvinas Argentinas y del departamento Colón y tiene necesidad también de encontrar otras voces y quizás otra forma de leer lo que pasa en cada una de estas localidades. www.ahoramalvinas.com.ar El AR es fundamental para poder entrar a la página. Ahí estamos actualizando las noticias todos los días y bueno, tenemos algunas notas exclusivas también que poco a poco estamos cargando. ¿Cuántos son los que trabajan en el medio? Somos cinco, ¿no? Cinco personas. Bien. Chicos, les pregunto porque, bueno, algo del Metier conozco. ¿Cómo es? Ustedes son muy jóvenes. ¿Cómo es lanzarse con una propuesta nueva? Sabemos que a los medios chicos les cuesta el comienzo, el arranque. ¿Cómo han sorteado las primeras dificultades para tener la página web, para tener las redes sociales? Cuéntenme cómo se cocinó eso. Bueno, es un gran desafío. Sobre todo poner en marcha un medio de comunicación en el interior del interior. Porque estamos hablando del interior de nuestra provincia que es el interior del país. Y que hoy por hoy cuesta mucho, ¿no? Es algo que lo veníamos pensando hace mucho. Estuve muy cercano a Malvinas, porque no vivo en Malvinas Argentinas, pero muy cercano por diferentes situaciones. Conocer la realidad, conocer la comunidad de Malvinas. Y, bueno, fue todo un desafío. En principio, lo que es llevar adelante la inversión al desarrollo de la página web, en la conformación del equipo de trabajo y demás. Pero, bueno, la verdad es que muy optimistas. Nos han acompañado los diferentes sectores que integran la sociedad de estos lugares. Los gobiernos locales, las instituciones, las empresas. Estamos interactuando. Cristian es nuestro periodista redactor. Tenemos una directora de contenidos también en el equipo. Bueno, Luciano que está acompañándonos también en la parte comercial. Un diseñador. Hay alguien que está en la técnica también de la web. Y manejando redes sociales. Y, bueno, la verdad es que es un gran desafío. Cristian es la cara visible ahí en territorio, porque está en el día a día entrevistando a las personalidades, a los referentes de las instituciones, a los vecinos. Y, bueno, es un gran desafío. Lo repito mucho porque para nosotros, que nos hemos planteado a lo largo de este año crecer y consolidarnos como un medio importante en la región. Bueno, tenemos muchas expectativas sobre eso, ¿no? Bueno, la verdad que los felicito, chicos, porque emprenderla en el mundo de la comunicación, con un proyecto propio, son muy jóvenes, tienen todo por delante. Hay que meterle. Vos sabés que esto del periodismo no tiene horario, no tiene feriado, prácticamente Navidad, Año Nuevo. También estén atentos a lo que pase. Y los vamos a empezar a seguir nosotros acá, en Bien de Córdoba. Buenísimo. Muchas gracias. Ojalá que también esas noticias lleguen. Y por ahí alguna cosa que pase en Malvinas y ustedes creen que puede estar aquí en Bien de Córdoba, nos escriben, nos cuentan y entre los dos cubrimos la historia. Seguro. El medio, déjame contarte esto, el medio trabaja todas las secciones. Hablamos de sociedad, de cultura, de deporte, de lo que pasa en el mundo del espectáculo, noticias locales, de la política local, lo que pasa en la provincia, lo que pasa en la nación y también trabajamos con noticias internacionales. Bueno, un poco ambiciosos, digamos, en el despliegue, pero sí un enfoque muy fuerte en lo local y bueno, ahí está Cristian en ese desafío. Así que muchas gracias. Cortito, así. ¿Ya se han peleado con alguien en Malvinas Argentinas a partir de alguna nota? Todavía no, pero hay un par que son medias polémicas, pero todavía no nos han llamado por teléfono. Bueno, lleva muy poco tiempo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Chicos, mucha suerte y los felicito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.